El cumple 60 años, el apodado por muchos como el Dios, la leyenda absoluta de Argentina, Diego Armando Maradona, nacido un 30 de octubre de un ya lejano 1960, fue el quinto de 8 hijos, su debut en primera división llegaría 16 años después de su nacimiento en Argentinos Juniors, un partido que perdería y eso lo inspiraría a luchar y ser mejor, en 1978 Menotti lo dejaría fuera del mundial, con el pretexto de que Diego era muy joven, un golpe muy fuerte pero que tampoco lo hizo caer, un año después Menotti contaría con Maradona para el mundial juvenil, la albiceleste se lo llevaría y además Maradona sería el mejor del torneo, en 1981 Maradona llegaría al Boca, a la bombonera, el equipo pasaría por una mala situación económica pero aún así Diego estaba dispuesto a revivirlo, con el Boca ese año logró su único título en su carrera en la liga argentina, llegaría el mundial de España 82 después de eso, en donde Argentina fracasaría y las esperanzas del pueblo argentino en él caerían, después de ese mundial llegaría al Barcelona, equipo en el que no rindió por enfermedades, lesiones y suspensiones, problemas extracancha, pero en 1984 cuando parecía que su luz se apagaba llegó al Napoli, equipo en donde se volvería leyenda, un equipo que apenas se había salvado del descenso el año posterior a su llegada y que con él lograrían un tercer puesto y un pase a la Copa de la UEFA, para la siguiente temporada logró el primer Scudetto y también la Copa de Italia, un doblete épico y en 1989 lograría ganar la Copa de la UEFA, ya nos alejamos mucho de lo glorioso, faltó hablar de México 86, mundial que lo consagraría, nadie esperaba mucho de Argentina debido a su mal paso en las eliminatorias, pero en el mundial la historia sería diferente, pasarían con sencillez, hasta cuartos de final, en donde se verían las caras frente a Inglaterra, en donde llegarían sus goles más históricos, al 51 caería el gol de la mano de Dios, llamado así porque en la entrevista dijo, yo no la toqué, la tocó la mano de Dios, y 4 minutos después de eso caería el gol del siglo, en donde se burló de la defensa inglesa y no hay más que decir. Caminarían fácilmente las semifinales contra Bélgica y en la final enfrentarían a Alemania, un partidazo que terminaría 3-2 con Maradona dando una asistencia imposible para ganar el partido, así se consagraría, como uno de los dioses del fútbol, inmortalizado por siempre. ¡Feliz cumpleaños, pelusas! Obvio pasaron más cosas, quedó fuera de un mundial por dopaje, entraría al mundo de las drogas y bla bla bla, quedémonos con lo bonito, Diego fue un gran jugador.